Amigos de Ultradeportes, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una entrevista muy importante, nos visita Noemi Picasso, ella es la coordinadora de deportes de la Universidad del Valle de Puebla, con la que vamos a platicar sobre el deporte universitario, sobre su desempeño en Conde, su desempeño en Conadave, y cómo ha visto el nivel en este momento. Ella tiene ahorita competencia y pues parece que es un semestre bastante agitado, Noemi, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, pues bueno, pues en la UVP estamos muy contentos, estamos avanzando a las siguientes rondas, y eso nos pone muy contentos porque el nivel que ahorita vamos a platicar está fuertísimo en la zona. ¿En qué deportes, por ejemplo, ahorita en Conadave estás participando? Ahorita Conadave estamos, bueno, este jueves nos vamos a campeonato nacional de atletismo, hoy empezó la eliminatoria de zona de vólibol de sala, estamos participando en el varonil, y hoy ganamos contra la Ibero, y perdimos contra Anahuacua. este Jalapa. Y en Conde, ¿cómo te fue? Platícanos, ¿en qué deportes clasificaste y cómo viste la competencia? En Conde participamos en seis disciplinas, de las cuales avanzamos en cuatro, avanzamos en atletismo, en karate, en ajedrez, y en vólibol de playa varonil. Pues un buen logro, ¿no? Cuatro deportes de seis, yo creo que es un bastante importante para tu institución. Ahora, ¿cómo ves los niveles deportivos? ¿Cómo ves Conde y cómo ves Conadeip? ¿Cuál es la comparación que le puedes encontrar? Bueno, pues es que Conadeip es por zona, ¿no? Entonces es más un regional. Entonces el nivel se pone mucho más fuerte porque está Veracruz, está Hidalgo, está Oaxaca, y nosotros, que por donde lo veas, el nivel está fuertísimo, ¿no? UMA, Dupae, Pudlap, Tec de Monterrey. Ya el diecinueve empieza ya la competencia, esperamos clasificar por lo menos en tres, en tres disciplinas de las cuatro que están posibles, porque sí se empieza a complicar más. Siempre, el año pasado clasificamos en karate y en atletismo, entonces esperamos este año sumar una disciplina más, a ver si se puede. Pues muy bien, Noemita, agradecemos que hayas venido a platicarnos tu experiencia en Conde, en Conadeip, y que pues traigas buenos resultados, esperemos que en una próxima entrevista nos vengas a platicar cómo fueron esos resultados. Gracias por venir a participar con nosotros, Mimi, esta es tu casa, Ultradeportes es tu casa. Y amigos de Ultradeportes, muchas gracias a ustedes por haber presenciado esta entrevista y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.